Y vuelve otra vez Flujo de caché La elegancia de la colmia Si tú no jodas a mí Pañuelos de lágrimas Demores perdidos Te recargues en mi hombro Mi llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices por qué La vida es tan cruel Con tus sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelo Me pides mil consejos Para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es Que yo quisiera hacer Y sé por quién te desvelas Y te desesperas Yo quisiera hacer tu llanto Eso que viene de tus sentimientos Yo quisiera hacer ese por qué Tú despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada De mi siempre enamorada Te me quedas y me preguntes Y me preguntes Algo me está pasando Y yo no sé qué hacer Si tú supieras que Me estoy muriendo Quisiera decirte Lo que yo siento Pero tengo miedo Yo quisiera que vivieras Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Yo quisiera ser Yo quisiera ser Ser tu llanto Tu vida Yo quisiera ser Ser tu llanto Tu vida Yo quisiera ser Yo quisiera ser Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 Gracias.